Con una entrada gratuita para todos los conciertos del primero al 19 de agosto se llevará a cabo el tercer festival de ópera de Oaxaca con la participación de 45 cantantes en diferentes sedes bajo la dirección artística del doctor Linus Lerner y la dirección general de Maribel Sánchez. Para la capacitación de los intérpretes la Escuela de Bellas Artes será la sede académica con 20 salas y una de ensayo donde los músicos también pueden ser candidatos de becas con presentaciones alrededor del mundo. Damos becas a los alumnos que se destacan en el festival parte de la beca es que va a cantar en otros lugares por ejemplo yo he llevado un cantante del festival Gamaliel Reynoso para cantar con mi orquestra no solamente en Estados Unidos como también en Brasil Carlos Santos también va a tener esta oportunidad ya lo tuvo en un concierto de 15 de septiembre este año pasado y nuevamente vamos a ser representando el festival por todos los lados donde trabajo yo ellos van a tener una educación muy profunda en estos pocos días y van a trabajar con renomados maestros de escena también para crear todo este espectáculo que usted van a ver como los resultados en los conciertos que están en el programa. Para mayor información se puede consultar la página www.festivaldeóperadeoaxaca.org con imágenes de Mónica Martínez para MBM Televisión informó Metzli Beltrán.